Está comenzando a recibir a las familias, que algunas de ellas ya han llegado a la Ciudad de la Justicia para poder facilitarles información y muestras biológicas para poder contrastar la identidad de las víctimas. El número exacto no lo puedo precisar porque seguramente ha cambiado desde que tengo la última información. No han llegado todas las familias todavía porque algunas son de nacionalidad extranjera y probablemente están aún llegando hasta aquí. Estamos en coordinación con la Audiencia Nacional que es la encargada de la instrucción de esta causa y por tanto a medida que por parte de los médicos forenses se certifique la identidad y que el juez autorice la entrega de los cuerpos a las familias para que puedan repatriarlos si es el caso o trasladarlos a su lugar de destino, iremos informando de la nacionalidad. Pero no daremos información hasta que no haya una confirmación científica y una confirmación oficial de la identidad de las víctimas y de su nacionalidad.